En el año 2019 vuelven y asume como gobernador de Buenos Aires. ¿Qué tan bien le salió aquí si la vida del estado? Decime vos. 15 años viviendo de la tuya. Máximo declaró tener 27 inmuebles y miles de dólares, pero no es el único pichón de la cámpora que lleva más de una década viviendo solo del estado. Arranquemos por el hijito adoptivo de Cristina, aguado de Pedro. Empezó a vivir de lo público en 2004 como jefe de gabinete de la subsecretaría de turismo y solo en los siguientes 10 años fue vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, diputado y consejero de la magistratura en esa cámara. A partir de 2015, guado pisa el acelerador cuando asume como secretario general de la presidencia, es diputado otra vez y más recientemente lo nombran ministro del interior durante el gobierno de Alberto Decimial Golindo Fernández. En 20 años viviendo del estado, guado juntó un patrimonio que incluye acciones millonarias en dos sociedades anónimas y cuatro inmuebles en el país, dos en Mercedes y dos en Cava, que en total se evalúan en 250.000 dólares. Otro que aprovechó su cargo, y bastante bien, fue Mariano Recalde, que entre 2014 y 2015 ranqueaba entre los dirigentes de la cámpora más ricos. Llegó ahí gracias a que en 2009 Cristina le encarga la presidencia de Aerolíneas, donde se queda hasta 2015. Por ese entonces tenía dos departamentos en Capital Federal y se estima que en 2013 cobraba un sueldo de 120.000 pesos por mes. Era más de lo que cobraba Cristina por ser presidenta, y a plata de hoy sería como 22 millones de pesos mensuales. Recalde siguió trabajando para el estado como legislador de la ciudad de Buenos Aires a partir del 2017 y desde 2019 hasta hoy que es senador. Y de un buitre pasemos a un cuervo, porque Andrés Larroque es otro con más de una década comiendo de la tuya. El primer carguito le cayó en 2010 cuando dio un paso al frente de la subsecretaría para la reforma institucional y fortalecimiento de la democracia. Al año es elegido como diputado y se mantiene en la banca hasta 2019. Y ya que lo mencionamos, cerremos con el otro pichón de Cristina, Axelito Kicillof. En 2011 arranca como subgerente general de Aerolíneas y director de Siderana, y en 2013 la Cristi lo designa ministro de Economía. Como los cucas pierden las elecciones en 2015, el siguiente cargo público fue el de diputado ese mismo año, hasta que en 2019 vuelven y asume como gobernador de Buenos Aires. Increíble cómo pasaron más de 15 años y varios gobiernos, y estos pichones todavía no se ganaron el pan sin vivir de la tuya.